Se que está en algún lugar mejor Donde no hay abuso Fuera de este mundo Quiero encontrar el medio para yo Poder hablar con ella Poder decirle a ella Que aquí todo está peor Que al igual que ella Mi voluntad también murió Te quiero abrazar Que todo sea igual Que yo la alcanzaría Teniendo la oportunidad Sé que ella se siente mejor Allá no hay suplicio Sería muy impulsivo El utilizar un medio Y llegar a lo desconocido Sentirla al lado mío Y decir Que todo está peor Que al igual que ella Mi esperanza se murió Te quiero abrazar Te quiero abrazar Que todo sea igual Mi vida ya está en gris Que tu luz jamás Se marchará Se marchará No hay suplicio No hay suplicio No hay suplicio No hay suplicio ¡Gracias! No hay suplicio